hola amigas como están arrancando una semana miren con estas caritas tan graciosas deliciosas nutritivas seguimos con los menús infantiles para niños y no tan niños porque creo que siempre hay que buscarle una variante a la comida que no siempre sea lo mismo y hoy elegí sandwiches nutritivos para niños o sea para niños y no tan niños vean aquí tengo dos caritas diferentes uno chimuelito le estoy poniendo verdura en este otro estamos usando uno sorprendido con un huevo en forma de ratoncito que la verdad son muy fáciles que creo que nuestros niños pueden ayudarnos pero una de las cosas más importantes es enseñarles a nuestros niños a comer lo más sano posible generalmente siempre les ponemos sándwich para que se lleven a la escuela pero que se lo lleven también con un poco de verdura estamos en una época de mucho calor en los que la verdura sobre todo por ejemplo el pepino es mucha agua los va a mantener hidratados pero también es el enseñarles a comer en este caso pan integral porque siempre les damos pan blanco recordemos que las harinas blancas no harinas refinadas blancas como las conocemos de repente no son tan sanas entonces hay que ayudar un poquito agregándoles fibra a nuestros niños y aquí que estoy utilizando cosas que generalmente las tenemos en casa y que la verdad son bien bien ricas yo estoy utilizando un pan integral aquí yo ya lo tengo le corte un poquito porque vamos a hacer también un 1 citó y tengo pan integral de caja entonces esto es lo que vamos a utilizar en lugar de utilizar un pan blanco de acuerdo vamos a utilizar verduras zanahoria pepino queso y tomate si a los niños les gusta la cebolla aquí yo no estoy agregando cebolla porque no a todos los niños les gusta entonces estoy agregando proteína animal proteína este en el queso estoy utilizando pepino y jica de acuerdo pero también les voy a enseñar a hacer un aderezo de pepino que la verdad yo creo que les va a gustar mucho y es muy muy fresco porque también luego lo que utilizamos es mayonesa y les estamos agregando un poco más de grasa yo no quiero hacerlo así y lo que vamos a hacer es lo siguiente este aderezo la verdad es que es muy rico yo aquí tengo pepino miren picado muy finamente le voy a agregar un poquito de jugo de limón poquito le voy a agregar sal también vamos a agregar y vamos a agregar yogur natural de este que no tiene azúcar ni nada por el estilo voy a agregar dependiendo de la cantidad de mi pepino voy a agregar yogur yo solo estoy agregando yogur y jugo de limón y sal también le podemos agregar un poquito de hierbas un poquito de eneldo picado podemos agregarle incluso hierbabuena y le va a dar un toque más fresco y delicioso y con esto les podemos acompañar su sándwich a los niños y es algo muy fresco que les podemos poner hay que hacer verificación de la sazón de la sal le falta una poquita hay que tener mucho cuidado con el sodio en los niños por favor también en los adultos pero en los niños entre menos sal va a hacer mucho mejor y le agregué un poquito más de limón y vean este aderecito para que acompañen sus sándwiches en lugar de mayonesa pruébenlo la verdad es que les va a encantar qué vamos a hacer hay que hacer cosas divertidas para los niños les decía que yo aquí tengo este pan que es un pan integral que lo pueden mandar hacer o lo encuentran también en el súper también hay panes de este tipo el mío es casero tengo aquí mis fans que le digo ya les corte aquí para ponerle orejitas para ponerle varias cosas el relleno ya saben usted le pueden poner jamón yo aquí tengo jamón tengo también el huevo tengo que eso le pueden agregar lo que ustedes quieran lo más importante aquí es la decoración que le vamos a poner en el exterior para que a nuestros niños les parezca divertido y miren tan fácil que es como poner una boquita de jitomate y aquí tenía unas orejitas miren tengo unos triangulitos para ponerle de orejitas le puedo agregar aquí por ejemplo les voy a poner varias opciones y luego las vamos a ir quitando y vamos a ir acomodando va a ser un oso con unos ojos bien grandotes con unas rebanadas de huevo que pueden simular los ojitos del oso le podemos agregar una rodajita de pepino muy pequeña yo le estoy dejando la cascara al pepino esa es otra de las cosas que hay que acostumbrar a nuestros niños hay que doblarlo un poco y miren ahí tengo una carita o puedo ponerle en lugar del huevo hay niños a los que tampoco les gusta mucho el huevo pero podemos ponerle entonces queso igual le ponemos unas rodajitas de zanahoria podemos hacerle un tipo monito un tipo monito también hay que ponerle un poco monito también hay que poner a nuestros niños a que nos ayuden vamos a poner jitomate yo solo voy a usar en este caso la puntita del jitomate la puedo poner aquí o se lo puedo poner de nariz puedo usar otro pedacito de zanahoria miren como ven ahí quedó una osita obviamente tenemos que ver el tamaño de nuestro pan que podemos utilizar para todo esto podemos usar cortadores para galletas miren yo aquí tengo de forma de flor el huevo igual lo podríamos cortar como en una flor para hacérselo a los niños un poco más divertido este está muy grande vamos a usar este pequeño a ver si no se nos deshace porque creo que está un poco chiquito pero hay que hacerles divertido la comida para que a ellos les guste miren aquí está una florecita que podemos agregarles aquí a la yema también por ejemplo esa es la pura yema pero lo podemos hacer con las claras miren aquí tengo otra vean les podemos mandar su traste por ejemplo para hacer el cabello de la zanahoria lo único que tienen que hacer es con su rallador el rallador de queso rallar un poco de la zanahoria miren por ejemplo aquí a este le puse un poquito de queso oaxaca de hebra aquí que se le estimulen los pelillos le puse también zanahoria podría yo ponerle un poquito de zanahoria al ratón para que parezcan sus cabellos también igual aquí a nuestro osito de aquí podemos agregarle cabellos y les estamos poniendo diferentes cosas que son muy sanas recuerden hay que darles cosas entre menos industrializadas y mejor yo estoy aquí utilizando y como siempre bueno lo más común es que les pongamos jamón pero podemos hacerles atún podemos ponerles un poquito de pollo tal vez algo a variarles y ponerles diferentes cosas yo lo que les decía también este aderezo de pepino con yogur hagan la prueba y la verdad es que les va a encantar se los ponemos en su traste o les ponemos en otro traste que lleven para que no se les vaya a remojar el pan se los podemos poner para que acompañen su sándwich otra de las opciones que pueden utilizar tal vez sería pan árabe que ya hemos hecho aquí en clase para que también sea una capa más delgada en cuanto a harina sea menos cantidad de harina pero que sea algo rico, que sea nutritivo y la pueden tostar un poco el pan árabe y ya se lo ponen tostadito para que vaya muy rico su pan que les parecen nuestras opciones del día de hoy yo creo que son opciones que están muy ricas que a sus niños les pueden gustar pero sobre todo lo importante es que les ayuden que a sus niños les ayuden para que hagan todas estas ideas y que sean cosas que a ellos les gusten lo que más, que el pepino, que la cícama, la zanahoria y enseñales a combinar sabores por ejemplo en el caso del pepino con el yogur no es algo que consumimos de manera común pero la verdad es que es algo bien rico y es muy sano recuerden que estamos usando yogur sin azúcar pueden usar yogur griego si les gusta un poco más si no, la acidez de este yogur que no tiene nada de azúcar le va a venir perfecto en combinación con el limón y si tienen, vayan acostumbrando también un poquito las especias el eneldo también bien picadito le da un sabor delicioso a este aderezo una receta fácil para convivir para enseñarles a comer eso es lo que tenemos esta semana la próxima semana vamos a tener también otra receta muy colorida y muy natural sobre todo ¿de acuerdo? así es que los espero recuerden por favor darle dedito arriba a nuestro video compartirlo para que más gente lo vea síganse cuidando por favor recuerden lavado de manos cubrebocas en lugares cerrados y en el transporte es bien importante no se les olvide lavado de manos el gel, el cubrebocas la sana distancia en la medida de lo posible y nos vemos la próxima semana con otra receta para niños antes de que empecemos el mes de mayo que también tenemos grandes sorpresas no se lo pierdan yo me quedo disfrutando este ratoncito que sería la única manera en la que me gustan los ratones la verdad provecho niños pásenla bonito bonita semana les mando un gran gran abrazo hasta la próxima chau 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 chau